Bueno chicos, pues nada, estamos aquí con Jackie Love, Adel Garry de Top eSports que vamos a hacer un poquito de previa de esta fase suiza de Worlds 2024, así que vamos a empezar So, hello, Jackie, ni hao, I'm Sarah from ChinaGap We are a Spanish media outlet based on LPL, so it is a pleasure to have you here First of all, I think a couple days ago you landed on Berlin, so how is it going? Your first days here on Europe, are you fully adapted? Ah, that you were here in Berlin, so I would like to ask you, how are you at this time? Ah, in Berlin, it's still good, and maybe it's cold in Berlin, so I think we're still good So, it feels like, yeah, we arrived in Berlin a few days ago and everything goes quite well, but the only thing is Berlin is a bit cold These days, but except from that, it feels like everything is good Nice, also we have seen that you already have accounts on the European solo queue So, yours is called I am me with the hashtag Tian and Mako's is I am Tian Can you explain to us why you are all Tian? What was it going on? You also started off of the dub Y luego vamos a ver el juego, y luego vamos a ver el juego, y luego vamos a ver el juego, y luego vamos a llamar yo. Y luego meiko cambió el juego, y luego meiko cambió mi idea. Ok, vamos a hablar un poco sobre el juego. Tu debut es contra T1, ¿qué piensas de este juego? Porque la gente dice que es el juego de la noche. ¿Hay alguna cosa especial de la vida, ya que T1 no ha sacado el LPL en el año pasado en el juego de 2023? Bueno, pues, vamos a ver el juego de la noche. Y luego vamos a ver el juego de la noche. ¿Qué piensas del Deportlane matchup? ¿Qué piensas del Deportlane? 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 ¿ Gracias por ver que piensas del Deport Geschichte ¿Cómo tegel para Ν Aúm? ¿ detrás de la ultral electricidad? ¿C devolver? ¿c En realidad, yo creo que en este partido, en este partido, hay muchos jugadores muy buenos ayer. Por lo tanto, por lo tanto, yo creo que no es muy bueno para el partido. Así que no es muy bueno para el partido. Así que creo que en este partido, hay tantas equipes que tienen muy fuerte de jugadores de jugadores, y que están haciendo muy bien, Y también, debido a la diferencia entre sus play styles, es muy difícil hacer ajustes o predicciones. Así que, para ser honesto, no tengo un ranking específico en mi mensaje. Es un poco difícil para mí hacer esta decisión. Ok, esa fue una pregunta difícil. Un par de preguntas para terminar esta entrevista. Específicamente sobre Top Esports. Por ejemplo, en MSI, tú tuviste un unexpected resultado contra G2, que acabó de eliminar a ti por el torneo. ¿Cuál es lo que hiciste en MSI? En MSI, probablemente, los resultados de los resultados de los J2 se han perdido. Pero, ¿cuál es lo que hiciste en el campeonato de los J2? ¿Cuál es lo que se ha probado? Es que, en el campeonato después de la temporada, El campeonato de los J2 se han perdido. Solamente, en el campeonato de la temporada difícil de los J2 se han perdido raro. Ahora, creo que, en el campeonato final, En MSI, es un sueño, pero en el sector de la vida, nosotros nos vamos a más contener y a más 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 a más. No se trata de que se enfrenta en el momento. Así que creo que, quizás después de la semana pasada, también hemos hecho algunas cambios que hemos hecho muchas veces. maybe previously we have so easy to got some issues or mistakes in the early phase of the game but compared to the top esports in the spring split I feel like for now we just play more stably and we'll be able to really have a better ability in terms of the making adjustments and making the feedbacks and definitely at MSI we left some regret on stage so for this world tournament definitely we're going to focusing more on ourselves, travel best to make the food preparations, travel best to not leave any regrets ok so to finish this interview I want you to know that you have many many fans here in Spain, me myself I am a big fan of yours so I'd like to ask you something, the last time we talked to Krim in the MSI we asked him to say gracias which means thank you in Spanish I'd like to ask you the same thing now and we will say then who has the better pronunciation and also a few words for the Spanish community that supports you 因为其实在西域国家 他们也有非常非常多的人 然后一直支持着你 然后所以说也想问一下 你有没有什么话 想对他说的 想对所有支持 你们的西班牙语的 观众们说的 同时小奶油在MSI的时候 他就用西班牙语 说了一句 就是他们的谢谢 然后你能不能 也说一句 然后再说一些 你对西域观众们 想说的话 嗯 golacias 然后就是也非常 感谢就是西域那边 能就是一直支持我们的 粉丝吧 然后就是我们也会很 就是努力的去 打好这个CSI 然后就是会更 就更加好的表现自己 然后最后也 就很感谢大家支持 然后新年快乐 感谢大家 Gracias, y agradezco a todos los fans de la audiencia española que nos apoyan. Definitivamente, vamos a trabajar en este campeonato para ganar para ustedes. Y vamos a mostrar una mejor performance en la pantalla. Así que gracias, chicos. ¡Feliz New Year! Gracias, Jaguilov, por esta entrevista y buena suerte para el resto del turnamen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!